Estimado estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, bienvenido a la Asignatura Contabilidad de Costos Operativos, que se imparte en el tercer ciclo de la carrera Turismo, que equivale a dos créditos académicos y 96 horas de estudio. El estudio de esta asignatura comprende los siguientes temas por bimestre. En el primer bimestre se estudiará costos, elementos del costo, clasificación de los costos, sistema de costeo por órdenes de producción y costos por procesos de producción, con una visión clara sobre costos de producción y ventas. En el segundo bimestre se estudiará dos sistemas de costeo, sistema de costos estándar, el costeo basado en actividades, bases para la planeación, control y la toma de decisiones. Con esta asignatura obtendrá las competencias en el ámbito laboral que le permitirá administrar empresas de servicios turísticos con el fin de tener un buen desempeño organizativo en su área. Al finalizar el estudio de la materia de contabilidad de costos, estará en capacidad de identificar conceptos básicos de costos, establecer diferencias entre sistemas de costeo, determinar costos de servicios y dominar las diferentes metodologías de costos. Pongo a su disposición los canales de comunicación, correo electrónico y EVA con el objetivo de acompañarlo en este aprendizaje. Le deseo el mejor de los éxitos.